Hay paisanos de mi tierra que guarda secretos en él El corazón y se vuelan por los aires mezclado en las notas de tu acordeón Hay paisano que en tus manos se notan los callos que deja el trabajo cuando cae el sol Y tan duros como piedras le arrancan silbidos al sordo resongo de tu acordeón Hay paisano que en las noches guardas del silencio todo lo mejor Y mirando las estrellas hallas el consuelo que suele dar Dios Hay paisano que conoces, senderos y llanos, mesetas y valles, espino y coirón Y cabalga solitario evocando los tiempos cuando nuestros campos estaban en flor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!